Declaración polémica tras acusación de acoso Coco Stambuk genera controversia en la fiesta de la vendimia Durante la reciente fiesta de la vendimia en Casablanca surgieron nuevos antecedentes sobre un incidente que involucra al vocalista de Gloop Coco Stambuk y la animadora Melina Anoto En un video reciente se escuchan las declaraciones del cantante después de un intento de beso forzado que resultó en una denuncia por acoso admitida ya por la Fiscalía de Casablanca El incidente ocurrió cuando el público comenzó a pedir un beso entre Stambuk y Noto quien se negó En un intento forzado el cantante sujetó la cara de la animadora con ambas manos y estas acciones han generado una ola de críticas y repercusiones especialmente después de la divulgación del video con las declaraciones de Coco inmediatamente después del incidente Tanto el equipo como el grupo están en estado de shock ya que nunca imaginaron recibir una denuncia de este tipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!